Que no sea loca Quiero que me mueva gota a gota En el oscuro hagámoslo con ropa Ya están haciendo efecto las copas Y se me nota Yo quiero que me bailes Si yo quiero que me bailes Yo quiero que me bailes Si yo quiero que me bailes Esta noche está como ir para la playa, playa, playa Hasta quedar sin nada Dándolo todo contigo Dándole, dándole Seguimos No quiero hablar de amores No quiero Quiero olvidar que fuiste el primero Soy de la que mueve el culo pa' arriba No me enamoro de nadie si no quiero Voy, voy, que si voy, voy Pa' encima contigo Y si no quieres Yo te obligo Busco un lado pa' que estemos solos Después de solo seguirme rumbo de baile Si quieres que le Seguirme rumbo de baile No, no, no te voy a mentir Si yo quiero que me bailes Si yo quiero que me bailes Ella quiere que le bailes Que le lea el cuerpo en braille Y que la acompañe a Buenos Aires Quiere sentirse especial a mi lado Que le invito un trago y pague de contado Y yo que quiero Quiero que me pare bola Vamos junto a la luna Que no vaya sola Aquí se forma el meneo, meneo Hoy es noche de entierro Cero palabreos Dice meneo, meneo Hey, todo es lo que diga Baby, te lo creo Aquí se forma el meneo, meneo Si esto fuera una carrera Ya tendrías el trofeo Hoy está moloto 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 Si yo quiero que me bailes Si yo quiero que me bailes Hey, así mismo como lo deseas Se le da, estoy listo Por si acaso tú quieres más Me pide eso Hey, que te baile y a cambio Me da un beso Me pongo pa' eso Sé que quieres eso Que te baile y a cambio Me da un beso Me pongo pa' eso La luz no nos enfoca Porque no aprovechas Si me tocas Hazme cosquillitas Con tu boca Vamos subiendo el nivel No te lo pido Yo te lo pido en mi piel Deja que las ganas se multipliquen No te voy a mentir Si lo quiero que me bailes Hoy está moloto Hoy está moloto Hoy está moloto Lo quiero que me bailes Hoy está moloto 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 Chucky down, baby Pekky G La industria in Store of Music The Prodigies Hello, Mike KD Feel it Ay Raka-ta-ta-ta Raka-ta-ta 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 Raka-ta 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 Raka-ta